Podría ser a finales de marzo de este año, cuando se dé a conocer el nombre del fiscal sustituto para relevar a Óscar González Mendívil, cuyo periodo del cargo terminaría el 18 de febrero del 2018. Se abre un periodo de 15 días naturales para que el Congreso del Estado pueda formular una quinteta, elegir a cinco personas. ¿Propuestas por la Comisión de Justicia? No, propuestas por el Congreso. A partir de ese momento se abre la ventanilla de oficiales de partes del Congreso y quienes estén interesados y cumplan los requisitos del artículo 53 de la Constitución podrán presentar sus promociones y a partir de esa quinteta, fenecidos los 15 días siguientes, se envía esa quinteta al Ejecutivo del Estado, repito, para que el Ejecutivo elija una terna. ¿En cinco días? En cinco días. Luego esa terna se regresa al Congreso del Estado, lo recibe la mesa directiva, la mesa directiva lo remite a la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia realiza las entrevistas con los participantes de esa terna y luego elabora el dictamen. Lo sube al pleno y en los ocho días siguientes el pleno elige a quien deba ser el fiscal. Todos los interesados podrán contender del primero al 15 de marzo. Será el pleno de la Cámara quien delibere a los candidatos y elijan al fiscal en turno. En febrero del 2018 saldrá la convocatoria para elegir al nuevo titular para seis años en el cargo. Este primer periodo ordinario de este primer año de ejercicio termina el día 15 de marzo. Entonces seguramente se instala la diputación permanente y la diputación permanente tendría que convocar a periodo extraordinario para la asignación del fiscal. El fiscal Óscar González Mendívil deberá entregar su renuncia al Congreso del Estado el martes 28 de febrero. Con imágenes de Jonathan Flores Paninformativo, Jesús Peralta Medina.